¿Qué onda chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de la facha que ya se le está cayendo el gorro muchachos, ya se está encuerando el pollón. Bueno muchachos, les traigo un video que va a estar medio random, porque siempre veo para allá si los debo de ver, es que no puedo verlos para acá, porque la cámara está acá, ¿dónde está la cámara? ¿Voltea el celular? ¿Cómo lo volteo? Ah, Regina, tenías toda la razón. Miren mi cara de enojada, y miren a pollón también, está bien enojado con ustedes y súper, súper decepcionado, no, 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 lo que les sigue de decepcionado muchachos, porque nos hemos dado cuenta que nomás miran el video, pero no dejan su like. Entonces, yo les voy a explicar por qué queremos tu like, porque es tan importante para mí tu like, tu like, es muy importante. Porque si tú dejas el like, el video va a tener, pues, obvio, likes, ¿verdad? Se va a recomendar a más gente, y más gente, pues, me va a ver, más gente le va a gustar, se va a suscribir. O sea, tú me estás ayudando muchísimo, 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 si tú miras este video, y aparte de mirar el video, eres tan generoso y tan humilde como el bicho, y me dejas tu like. Entonces, por favor, no es porque yo digas, es que la demo nomás quiere estar fregando, no, es que quiero que me dejes tu like, para que este video se recomiende, y más personas puedan verme, puedan apreciar toda esta belleza que yo uso. Vamos a descargar una aplicación en el celular de Regina, miren el fondo de pantalla que tiene Regina, ya ni siquiera juegas con esa foca. Vamos a descargar la aplicación, es una aplicación súper maldita, súper terrorífica, súper, 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 ¿súper mal? Se llama... My Talking Tom. Ay, verá, es en el inglés de Regina, a ver, ¿otra vez, Regina? El pollo fresco. No, dile otra vez, otra vez. Chequen el inglés que se está manejando la Regina porque está aprendiendo en... En igual língua. En igual língua. A ver, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? My Talking Tom. A ver, vamos a descargarla, aquí está, Regina aquí la tiene, y dice instalar, le vamos a apagar a instalar. ¡Regina, se han robado todas tus informaciones! Ay, babosa, me asustas, burra. Bueno, ya se está descargando, y vamos a jugar. Dice My Talking Tom. Supone que esta aplicación... A ver, acá, mírame a mí, Regina, aquí. ¡Yo soy la que brilló! No. Se está volviendo salvaje. Se supone que esta aplicación... ¿Por qué no las dejaban que la vieran los niños, Regina? El toco es el que brilla. Explícame, ¿por qué? A ver. Porque según cuando te metías a eso... Ajá. El mono te pedía, no sé, tu dirección o algo así, y por los ojos se veía una persona que estaba viendo por la cámara. ¡No manches! Y si te pedía tu dirección, si vivías con tus papás, con tu perro o así. ¿Es en serio? O sea, quería aprender todo de ti. Quería saber todo de ti. Te preguntaba. ¡Ah, la bestia! ¿Pero es terrorífico este pedo? ¿Suceden cosas paranormales? ¿Qué? ¿O no? ¿Qué de la nada se prende en la noche y se empieza a reír? Ay, no, Regina, cállate, imagínate. Bueno, tú es tu celular. Es una hembra. Es tu celular. Lo voy a desinstalar y le voy a borrar todo ahí. Qué miedo, pero... ¿Qué se prende en la noche? Nosotros no tenemos miedo porque somos superwoman. No, creo. Y cabe recalcar, muchachos, que no les dije esto. Toma la cámara, Regina. Toma la cámara. Estamos completamente solillas. Solillas, yo y Regina. Yo, Regina y el pollón, pero el pollón aquí nos va a cuidar. El pollón está aquí, aquí, listo para la orden. Estamos todos solos. ¿Hay alguien vivo aquí? ¡No manches, demonio! Regina, ven, 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 ven. Ese vaso estaba en la mesa. Ese vaso estaba en la mesa. Ese vaso estaba ahí en la mesa. Dime si no estaba en la mesa, Regina. ¿Cómo se? Yo lo vi. Estaba aquí en la mesa, no manches. No manches, mamá. No hay nadie, muchachos. No hemos hecho corte ni nada. No hay nadie. Ese vaso estaba en la mesa. Ay, güey, ¿quién es eso? Sergi. Espérate. Se ve como una... Como una figura. Ay, güey. Ya no voy a hacer esa pregunta. Ven, Regina. Ya no voy a hacer esa pregunta estúpida que hice. Vamos a ver, dice, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Vamos a ponerle la fecha de nacimiento de Regina. ¿No? Sí. No, ponle otra. Bueno, le vamos a poner el nueve. Ok. Ay, no le puse nada. Ay, bebé. Nos trae una caja. Sale. Salió un gato espeluznante. Salió un gato muy espeluznante. La neta, ¿a quién se le ocurrió hacer ese gato tan espeluznante? ¡Perrido! Deberías estar grabando pantalla como reaccionando. Ah, no creo. ¿Sí? ¿Grabamos pantalla? A ver, vamos a ver qué dice que brinca. Ya está brincando. Se cayó el puendejo. Se mamó. Dice que lo alimentes y no alimento a mis hijos. Menos te voy a alimentar, pero mira, vamos a alimentarte. Es como Pou. Sí, más o menos. Como Pou. Cómetela. Dice que está comiendo. ¡Ay, ahora quiere cagar! Estás pendejo, ahí te ves, güey. Ahora se va a ir a dormir. Ay. Es como Pou. No le veo nada terrorífico a esto. No le veo nada terrorífico. Pero ¿cómo le voy a preguntar algo? ¡Ay, pendejo! ¡Acuéntate en la pinche cama! ¡Me voy a poner un putazo! ¡Dime eso! Ya. Le vamos a pagar la luz. Todo quiere que le hagan. Todo quiere que le hagan. Haz de cuenta a Saúl. Dice, no uses tu nombre real. Ponle nombre a tu gatito. Vamos a ponerle la facha. Dos mil años más tarde. ¿Cómo le pregunto cosas? Dices tú que hay que preguntarle. ¿Cómo? Le estás pegando. Aplasta a la mascota. La mascota. ¿Cómo la voy a aplastar? ¡Ah! ¡Bajosa! ¡Ah! ¡Ah! No puedo escucharte. Necesito acceso a tu micrófono para hablar. Necesito acceso a tu cuenta de banco. Vamos a ponerle que Simón. No. Simón, carnal. Sí soy yo. Permitir que mi Talking Tom grabe audio va a grabarnos. Vamos a permitir. No manches, mi. No puedo escucharte. Necesito acceder a tu cuenta de banco. No tengo. Soy pobre. ¿Me escuchaste, Talking Tom? Soy pobre. Me veo bien puñetas haciendo esto. ¿Cómo se habla, muchachos? ¿Ustedes qué saben? Díganme. ¡Me asusté! ¡Me caí! ¡Qué locurio! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¿Tú fuiste el que hiciste esto? ¿Tú fuiste el que pagaste ese foco? ¿Ya no se escucha? Ay, se escucha bien raro. Se escucha bien feo. Prende el foco, Regina. No. Prende el foco porque se escucha bien feo. Se escucha bien feo. Prende el foco, Regina. Prende el foco porque se escucha bien feo. ¿Qué? Yo no le piqué a nada. A nada le piqué. Solo se está grabando. Solo se está grabando. Solo se está grabando. ¿Esto es así, Regina? O sea, se graba lo que estás hablando tú. Si necesitas... Están viendo mis dedos, muchachos. No estoy pica. No, no. Pongo necesito... Ahí lo voy a picar porque se va a apagar. El micrófono. ¿Esto es así, Regina? O sea, se graba lo que estás hablando tú. Si necesitas... Están viendo mis dedos, muchachos. Están viendo mis dedos, muchachos. Están viendo mis dedos. Pongo necesito... Ahí lo voy a picar porque se va a apagar. El micrófono. Uy, me dio un escalofríos horrible. Ay, qué miedo. Yo me voy... Oye, está bien raro esta madre. Pero lo que no me pasó fue que no nos pidió la ubicación. Oye, está bien raro esta madre. Pero lo que no me pasó fue que no nos pidió la ubicación. Pou, tú eres una persona real. ¿Pou? Ah, no te llamas Pou. Qué desgobosa. Perdón, Tom. Tú eres una persona real. Pou, tú eres una persona real. A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya sabes que te estamos grabando, ¿verdad? Ey, no te hagas güey. Ay, me salió un verso. Ey, no te hagas güey. Gracias, doy clases los jueves. No cobro mucho. Pues no, muchachos. Ya no. Ya. Me están dando una llamada por WhatsApp. Me pusiste pausa de nuevo. Ah, aquí está. Se me grabó. Muchachos, me está... Estoy terminando porque me está entrando una llamada. Ay, ya colgaron, maldita sea. No, ahí salió, ahí salió, ahí salió. No, no. ¿Seis, seis, seis? ¿Quién es ese número? Yo no tengo nada que se llama dieciséis. ¿Quién es ese número, qué? Yo todos los pongo su paso, ¿no, hombre? No les miento, muchachos, pero me entró una llamada. Miren, una llamada perdida. Es ese, ah. ¿Qué, qué, qué? Ah, no manches. Muéstralo. Ah, no manches. Lo que dice el mensaje. No se metan con el diablo. El diablo. Ah, no, a ver, te entiendes. Tendrá algo que ver con el... ¡Iy! Con el Talking Tom. Loquéalo, loquéalo. No, vamos a cancelar esto. Vamos a descargar, a quitar esto. Descargar, desinstalar. Desinstalar, desinstalar, muchachos. Muchachos, desinstalamos el Talking Tom porque... Ven, Regina, enséñanos aquí. Lo descargamos y luego se miró este mensaje. Y dejen del mensaje, muchachos. Lo que más me dio miedo también es que estuvimos grabando la pantalla del Talking para que vieran ustedes lo que estábamos viendo y que creen, no sé, no se grabó absolutamente nada de video. O sea, no se grabó, se borró el video. Como que no quería que lo grabáramos porque yo le dije, te estoy grabando, te estoy grabando. Y esa madre, no sé, como tiene permisos al celular, pues no se grabó ni un video. Estuvo raro porque siempre se graban los videos en Gami Screen Record. Sí, ¿verdad que sí? No se puede ver. Y algo así. Así, exacto. Entonces, está raro. Yo les digo algo, muchachos. No vayan a descargar esa aplicación. Yo lo descargué en el celular de Regina porque ahí no tengo nada importante, nada, cosas importantes. Miren, este video lo grabé, fue un minuto. O sea, fue un minuto nada más que grabé ese video. Y el otro video que es este, el que sí grabé como 10 minutos o algo así, no se puede. Fue cuando yo le dije, te estoy grabando, estamos grabándote. Fue cuando yo le dije eso y no. Ay, güey, sentí como que alguien me recorrió a la espalda. Le dije que estaba grabando y ya. O sea, ya no podemos descargarlo. Dice, se produjo un error y ya no se puede ver. Es como que, no manches, o sea, está terrorífico esto. De si pasaron cosillas raras, pero pues nada, nada. Seguimos solas, estamos solas, no hay nadie, no pasa nada. Y bueno, pues ya, este, síganme en TikTok y síganme en Instagram. En Facebook, Lupis Gamer, TikTok, Lupis Gamer, Instagram, Lupis Gamer. Ya vamos a llegar a los nueve mil seguidores, muchachos. ¿Saben qué es eso para mí? Pues nueve mil seguidores. Pero, o sea, está súper tremendo. Gracias. Regina. Y sigan a Regina que no sube videos, muchachos. No sube videos. Pero pues, ¿qué le hago, verdad? ¿Quién es uno para juzgarla? Sigan al canal de Zaplix, de Zaplix. Ahí subimos puros videos de Free Fire. Solamente si te gustan. Y bueno, pues ya, muchachos. Goodbye.